La infección por helicóptero pylori representa una gran amenaza para la humanidad. La Asociación Colombiana de Gastroenterología tomó la iniciativa de hacer diversas guías de práctica clínica e incluyó entre las mismas una guía para el diagnóstico y tratamiento de la infección por helicóptero pylori. La asesoría para llevar a cabo este documento es el Grupo Cochrane de la Universidad Nacional de Colombia. El líder de esta guía es mi persona y los expertos temáticos son la doctora Alba Tres Palacios, una profesora de la Facultad de Ciencias, Pace D en Ciencias, y la doctora Alina Otero, gastroenteróloga de la Universidad Nacional de Colombia. El equipo metodológico está integrado por la doctora Marcela Torres, que es la encargada de vigilar y de asegurar que esta guía tenga el rigor científico necesario para que Cochrane la pueda auspiciar, la pueda respaldar. La búsqueda de la literatura científica médica está a cabo de expertos del Grupo Cochrane. Los participantes para la crítica de la guía son los gastroenterólogos de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Es para mí un placer y un honor ser parte de esta guía y comunicarme con ustedes sobre este tema, enfatizando que durante el desarrollo de la misma vamos a proveer una información no contenida en la guía, pero que el contenido de la misma va a ser totalmente cubierto. Queremos aprovechar el espacio para que las personas que miren esta grabación tengan un conocimiento más holístico sobre esta enfermedad. La guía está dedicada a estudiar qué pasa con la infección en personas adultas mayores de 18 años. Y la justificación de la misma radica en el impacto que tiene esta enfermedad en el mundo. Por ejemplo, 50% de la población mundial está infectada por helicobacter pylori. Más del 80% de la gente de países subdesarrollados está infectada por la infección. Todas las personas que tienen helicobacter pylori en su estómago tienen gastritis crónica. Sin embargo, solo el 20% de los infectados va a presentar una enfermedad clínica que puede ser una úlcera gástrica, una úlcera adenal, un linfoma MALT, una alteración hematológica como la anemia por deficiencia de B12, deficiencia de hierro, púrpura trombocitopénica idiopática o trombocitopénica inmune. Y lo que impacta más al mundo, que 1 a 3% de los infectados pueden tener cáncer gástrico. Es tan claro la asociación y la causalidad entre helicobacter pylori y cáncer gástrico que la Organización Mundial de la Salud, a través de su agencia de investigación en cáncer, en dos ocasiones ha ratificado que helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1. Y el riesgo atribuible de helicobacter pylori sobre cáncer gástrico, es decir, cuántos cánceres se deben a helicobacter pylori es del 90%. Significa que si helicobacter pylori no existiera, 90% de los cánceres que aparecen en el mundo no existieran. En Japón recientemente se encontró que de todos los pacientes con cáncer gástrico, menos del 1%, menos del 1% están relacionados con helicobacter pylori. Así entonces, si bien es cierto que helicobacter pylori es un agente etiológico, se le considera una causa necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente porque los cánceres son entidades multifactoriales, que requieren la presencia de este microbio, que es un oncógeno, con características genéticas del individuo, una respuesta inmune anormal del individuo contra la infección y factores del medio ambiente, como por ejemplo que el individuo consuma mucha sal, no consuma verduras, frutas frescas, y este experimento demuestra cómo en la medida en que hay mucha sal junto con helicobacter pylori, este microbio aumenta la expresión de una oncoproteína, que es la proteína CAC-A. Ustedes pueden ver aquí cómo en la medida en que se aumenta la concentración de sal, aumenta notablemente la expresión de esta oncoproteína. Y recientemente se ha establecido que en Japón la prevalencia de H. pylori durante estas décadas, del 50 al 2004, ha permanecido prácticamente igual. Prevalencia del 4-pylori igual. Sin embargo, la incidencia de cáncer ha disminuido. La genética de estos individuos no se ha modificado, pero sí se ha modificado la forma en que sus alimentos son conservados, preservados. En una palabra, el descenso del 60% de la incidencia de cáncer se debe a factores que tienen que ver con la dieta y con el comportamiento en el estilo de vida. Cuando helicobacter pylori se erradica, se elimina del cuerpo, antes de que haya atrofia y metaplasia, en este forest plot que está aquí, se evita la aparición de cáncer. Sin embargo, cuando se erradica helicobacter pylori y hay atrofia y metaplasia, no se disminuye el riesgo de cáncer. El mensaje es clarísimo. Todo el mundo quiere erradicar helicobacter pylori antes de que haya metaplasia y atrofia en el estómago. Cuando se erradica helicobacter, habiendo ya lesiones precursoras, este cáncer que aparece surge en el área de metaplasia y de atrofia. Cuando se erradica H. pylori, y esta diapositiva es contundente con eso, se ve como una vez erradicado la mucosa gástrica, regresa totalmente a la normalidad. Se cura la gastritis crónica. Estos ceros que están aquí son cero inflamación, cero polimorfos nucleares, y se mejora, se cura esta gastritis. La erradicación, si elimina o no las lesiones precursoras, es una controversia, pero brevemente, de atrofia y metaplasia parece que solo se puede mejorar la atrofia del cuerpo gástrico. El resto de sitios no se modifican estos precursores. Y hay un gran momento en el cual se puede intervenir. El profesor Correa, en este modelo de la carcinogénesis, intuyó, antes de que H. pylori existiera, que la mucosa normal pasa por varios estadios hasta el cáncer. Después apareció el licuado del pylori, y esto aumentó el conocimiento, y el rompecabezas se comenzó a resolver. H. pylori puede producir toda esta cascada de eventos, y la sal lo favorece, igualmente que lo favorece no consumir frutas y verduras frescas. Los niños, ahí arranca el problema. Los niños se infectan en los primeros 5 años de edad. La infección permanece durante toda la vida, y ese niño, en la medida en que cumple años, pasan 20 años de gastritis superficial, llega al cáncer gástrico. Es un excelente momento de que cuando una persona joven se le encuentra el licuado del pylori, es preferible erradicarlo. Obviamente que, como he discutido hasta este momento, muchos factores tienen que ver. Los efectos de la erradicación de esta infección, entonces, son múltiples. En la guía, esta pregunta fue respondida. ¿Cuál es el efecto de la erradicación de H. pylori en la anemia ferropénica? Se recomienda que se erradique el licuado del pylori en todos los pacientes que tienen anemia ferropénica, de causa no aclarada. Como un punto de una práctica, es que todo el que tenga anemia ferropénica, antes de erradicar el licuado del pylori, como dice aquí, este punto de buena práctica, es imprescindible que se investiguen otras causas de anemia ferropénica. Con respecto al reflujo gastroesofágico, que es un temor de muchos científicos en el mundo de que al matar H. pylori, al erradicarlo, los síntomas de reflujo se pueden empeorar. Este es el concepto de esta guía. El licuado del pylori se recomienda erradicarlo en pacientes con reflujo gastroesofágico, porque él no modifica, no intensifica los síntomas de reflujo. Si se erradica el licuado del pylori, el reflujo sigue su curso normal. Pero en cambio, si se erradica el licuado del pylori, se pueden evitar consecuencias a largo plazo en estos individuos. Con respecto a la dispepsia, que es el dolor o malestar en el abdomen superior, que erróneamente médicos y pacientes llaman gastritis crónica, lo que se recomienda es que si se erradica H. pylori en gente con dispepsia, el beneficio es grande. Es grande porque si bien es cierto que solo uno o cinco de cada cien se puede mejorar, la erradicación podría evitar a largo plazo aparición de otras enfermedades. Y cuando se erradica el licuado del pylori y la dispepsia era por esta infección, el paciente queda curado de la dispepsia. En pacientes con antecedentes de úlcera péptica previa el efecto de la erradicación es muy interesante. Entonces, la guía recomienda que en todo paciente que haya tenido úlcera péptica previa es fuerte a favor de erradicar el licuado del pylori. Y en nuestro país, igual que en otros países, se recomienda como un punto de buena práctica que las entidades del Estado, las entidades prestadoras de salud deben proveer los métodos para que la gente tenga acceso a los medicamentos para erradicar H. pylori. En las personas que consumen AINES, que son un factor para producir úlceras pépticas, la connivencia, la simultaneidad del licuado del pylori con los AINES aumenta notablemente el riesgo de que aparezca úlcera 60 veces versus quien no tiene ambos factores. Y aumenta el riesgo 6 veces de que esa úlcera se pueda complicar. Por eso, un punto de una práctica es que todos los individuos que tengan factores de riesgo para úlcera se les debe erradicar el licuado del pylori. Y es fuerte a favor que todas las personas que van a iniciar el consumo de aspirina o de antiinflamatorios se les erradique el licuado del pylori. Que este par de noxas que aparezcan simultáneamente, aumente el riesgo. Y es fuerte a favor que personas que tienen más de 65 años y se les erradique el licuado del pylori deberían también simultáneamente tomar hidradores de bombas de protones para protegerlos aún más de estos antiinflamatorios. En todo paciente que tenga linfoma MALT gástrico de alto grado y de bajo grado la recomendación es que se erradique. La eficacia de erradicar lo del linfoma MALT es más fuerte y tiene impacto en el linfoma cuando el linfoma está localizado en la mucosa y la submucosa. Pero como un mensaje general todo paciente con linfoma MALT de cualquier grado debe recibir terapia de erradicación del licuado. Si la reacción del licuado regresa o no las lesiones precursoras de cáncer en una diapositiva anterior específicamente comentamos que la atrofia del cuerpo se puede mejorar y eso dice esta parte de la guía. En el documento original se puede encontrar esto que yo acabo de mencionar ahí. Entonces, erradicar H. pylori que está presente en el individuo trae múltiples beneficios que son cura el MAL gástrico de bajo grado cura úlceras pépticas mejora la gastritis crónica no avanzada la cura mejora la trombocitopenia inmune la anemia ferropénica y por B12 disminuir la recurrencia de cáncer y puede evitar el cáncer a largo plazo. Una pregunta que se hacen los médicos en el mundo es esta. Si todo eso es cierto, entonces ¿cómo haría un médico en la práctica diaria, un gastroenterólogo, un médico familiar, un internista para diagnosticar helicóptero pylori? En este punto es necesario mencionar que depende del escenario en el cual está el individuo. Si hay un paciente que requiere una endoscopia digestiva porque tiene dispepsia tiene reflujo gastroesofágico y va a ser sometido a la endoscopia digestiva en ese escenario el método para buscar helicóptero pylori es la endoscopia misma. La recomendación es que ese paciente que va a la endoscopia se le tomen dos biopsias del cuerpo dos biopsias de la incisura del antro, perdón una biopsia de la incisura y con estas cinco biopsias se puede en seguida evaluar la atrofia dentro del sistema Olga y simultáneamente con estas biopsias se puede buscar si tiene helicóptero o no. Si con hematoxilina y osina aparece helicóptero ya se identifica pero si no está con hematoxilina y osina con la coronación de GIMSA se puede seguir investigando. Cuando el paciente no requiere una endoscopia digestiva o cuando se requiere verificar la erradicación después de un tratamiento la forma de encontrar helicóptero pylori recomendada es con pruebas no invasivas utilizando el test respiratorio de urea marcada bien sea con carbono 13 que es no radioactivo o carbono 14 mínimamente radioactivo o con otro método no invasivo que son los antígenos fecales. Si el individuo requiere una endoscopia de control para verificar qué pasó con la patología inicial por ejemplo un paciente que tenga una úlcera gástrica previa habrá que hacer la endoscopia a los dos meses para verificar cómo está la úlcera gástrica. En ese paciente la endoscopia permite buscar helicóptero pylori. Lo mismo en un paciente que tiene un linfoma mal entonces la endoscopia se le da para verificar la erradicación en estos escenarios precisos. En ambas situaciones o en todos estos escenarios es imprescindible que 15 días antes de hacer la prueba bien sea endoscopia o pruebas no invasivas el paciente debe suspender los inhibidores de bomba de protones y los antibióticos porque seguir consumiendo estos medicamentos puede dar un falso negativo y pensar que el individuo ha erradicado la infección. Para verificar la erradicación se requiere buscar el microbio cuatro a ocho semanas después de que se ha dado el remedio y esto es muy importante. No se recomienda verificar la erradicación antes de cuatro semanas porque puede haber un resultado falso negativo. ¿Cómo y cuándo erradicar helicóptero pylori? Estas preguntas son absolutamente importantes porque el mundo con estas preguntas se ha dividido en dos. Desde el Consejo de Maastricht se ha recomendado que se erradique en úlcera gástrica, duenal, linfoma pero voy a decir finalmente incluso cuando el paciente quiere que se le erradique. El mensaje es este. Recientemente en el Consenso de Kioto igual en nuestra guía este es el concepto helicóptero pylori buscado y encontrado debe erradicarse. No es posible que a un paciente se le explique que él esté en el porcentaje de que nunca le va a traer complicaciones. Siempre hay que erradicarse. Pero la erradicación es muy difícil y esto es lo que tiene al mundo atormentado hoy día un oncógeno que es muy frecuente pero no se puede erradicar tan fácilmente. Y estos son los factores por los cuales es difícil erradicar este microbio. Tiene características muy personales de él muy particulares y unas características de las bacterias gran negativas. Vive en la capa de moco este microbio y en el moco que él vive en su mayor parte múltiples helicobacter 80% de ellos están en la capa de moco. Ahí no llega el antibiótico. Otra cosa importante es que el medio ácido dificulta la actividad de los antibióticos. Además los antibióticos una vez que entran al estómago migran al intestino y es muy poco lo que permanece dentro del estómago. Helicobacter tiene esta característica y tiene el efecto del inóculo. Muchos microbios están durmiendo no se replican y esto impide la acción de los antimicrobianos. Pero use biofilm y ahora mostraré qué es un biofilm. Algo importantísimo se necesita una absoluta y fuerte supresión del ácido gástrico para que actúe mejor el antibiótico. Si no se logra esto el antibiótico trabaja menor y esto es lo que más interesa hoy día que conforme en muchos países se utilizan antibióticos para múltiples enfermedades este microbio ha hecho resistencia para los antibióticos y esta alta resistencia es un problema. Esta es una diapositiva que muestra claramente cómo no hay H. pylori tiene poquito biofilm H. pylori todos tienen biofilm este es el biofilm una cubierta esta es normal pero este es el biofilm una cubierta de mucopolisacáridos de abajo de los cuales crece el helicobacter esto es una manigua ahí no penetra el antibiótico por eso un método para lograr que el antibiótico alcance este microbio es quitando el biofilm entonces con estas características que dificultan la erradicación del microbio hoy día las terapias para erradicarlo están muy lejos de ser el 100% eficaces los estudios colombianos han encontrado al igual que otros estudios que es muy difícil erradicarlo y la eficacia de la triple terapia clásica de un IBP con claritromicina y amoxicilina en Colombia como en otros países no es superior al 74% y cuando se cambia levofloxacina en vez de claritromicina para estas triples terapias sigue siendo muy disminuida la eficacia la razón de esto es las características bioquímicas del helicobacter y la resistencia a estos antimicrobianos esto es un ensayo clínico hecho en Colombia que demostró que las triples terapias claritromicina esomeprasol amoxicilina o cambiando la claritromicina por levofloxacina ustedes pueden ver que la erradicación estuvo por debajo del 80% en este ensayo clínico se demostró entonces que en Colombia estas terapias no operan a nivel mundial pasa lo mismo la triple terapia clásica o estándar ya no sirve ya es obsoleta ya no se debe usar entonces dependiendo de la resistencia del icobacter de los antimicrobianos habrá un éxito o un fracaso del tratamiento recientemente esta revisión sistemática liderada por la doctora Camargo en Estados Unidos se demostró como en América Latina el icobacter es resistente a la mayoría de los antibióticos el mensaje es claro la alta resistencia del icobacter en América Latina hace necesario buscar más terapias y hace imprescindible tener en cuenta estas resistencias para elegir el remedio por ejemplo si metronidazol hay resistencia menos del 50% de las veces se radica el icobacter si la gente no se adhiera al remedio si hay tabaquismo las terapias no van a ser buenas terapias el profesor David Graham le ha recomendado al mundo que para usar un remedio contra el icobacter pylori debe tenerse estas características que sea por lo menos 90% de eficaz y es una buena terapia excelente 95% o más pero terapias con erradicación por debajo del 80% serían inaceptables y esto es muy importante porque si la terapia no es eficaz una vez que fracasa el microbio hace resistencia secundaria ante este fracaso de antibióticos esto es inaceptable para muchos individuos medicamentos por debajo de esta eficacia no deben ser utilizados ¿cómo erradicar ese microbio entonces? hay unos principios básicos para la erradicación y aprovecho este escenario para información no contenida en la guía porque los médicos pueden en un momento determinado de otros países de América Latina tener en cuenta este concepto básico y en su propio país buscar la forma de erradicarlo siempre va un inhibidor de bombas de protones y varios antibióticos nunca va un antibiótico y se puede optimizar el tratamiento una es la adecuada formulación de antibióticos dos que el remedio sea durante 14 días en nuestra guía la duración lo repetiré en un instante es de 14 días ya no hay terapia menor de 14 días una profunda inhibición del ácido que el tratamiento sea personalizado para el individuo me explico idealmente se debería contar con pruebas moleculares o cultivo helicobacter para saber a qué antibióticos ese paciente tiene helicobacter sensible a esos antibióticos y adicionalmente qué bueno sería que se supiera qué tipo de metabolizador es él para el IBP es un remedio personalizado si tiene en cuenta la resistencia o la susceptibilidad y la forma en que metaboliza el IBP se personaliza el remedio y la eficacia es cercana al 100% en Colombia ya lo hemos demostrado y para ese personalizado entonces es imprescindible saber cómo son las resistencias locales qué bueno sería que en América Latina en todos los países los médicos sepan a qué antibióticos es resistente su helicobacter este es un ejemplo de cómo se optimiza un antibiótico la amoxicilina clásicamente se ha utilizado un gramo dos veces al día ustedes pueden ver aquí cómo el MIC se sobrepasa tremendamente pero hay un valle sin antibióticos es decir se eleva tremendamente la amoxicilina en esta primera dosis en la segunda dosis otra vez se eleva pero hay un plazo que está descubierto en cambio si se da cada seis horas 500 miliramos cada seis horas permanentemente está cubierto el individuo y el helicobacter está siendo sometido a amoxicilina nuestra recomendación es que la amoxicilina se dé tres veces al día o cuatro veces al día con una profunda inhibición del ácido y esto es muy importante esto es fundamental ustedes pueden ver que al elevar el pH del estómago suceden varias cosas favorables la primera hay mejor actividad del antibiótico se consigue más rápidamente la concentración inhibitoria mínima porque hay menor volumen para que se distribuya el antibiótico en segundo lugar los factores inmunológicos actúan mejor y lo más importante creo yo para el efecto bactericida de los antimicrobianos es que un pH elevado el helicóptero se replica fuertemente y ahí le pega el antibiótico entonces la fuerte inhibición de ácido hace parte de la optimización de estos medicamentos esta diapositiva lo refleja omeprasol 40 miligramos dos veces al día versus 20 miligramos dos veces al día se puede ver aquí como la eficacia fue superior con 40 miligramos y se ve como la erradicación tuvo un pH mayor que la no erradicación el mensaje es claro hay que inhibir profundamente el ácido y la ganancia puede ir hasta el 12% y hasta el 20% en algunos estudios idealmente para tratar el helicóptero pylori este microbio debería tratarse como se tratan todas las infecciones miren ustedes que si se da un remedio con base en las pruebas de susceptibilidad que el microbio sea susceptible de un antibiótico versus terapia empírica miren como de manera significativa 94 y 95% 96 y 95% de erradicación cuando se dan los antibióticos con los cuales el microbio es sensible en cambio terapias triples es una terapia estándar 73, 72% que bueno sería que se todo el mundo tuviera disponible la prueba de susceptibilidad y cuando se tiene en cuenta la forma en que el individuo metaboliza el IVP miren ustedes un pobre metabolizador es decir llega el IVP al hígado no se metaboliza actúa mucho tiempo se ve como el pH sube más en el pobre metabolizador una forma de vencer la falta de conocimiento de que tan buen metabolizador o mal metabolizador sea es dar dosis altas de un IVP nosotros recomendamos 40 miligramos de S-meprazol o de S-meprazol dos veces al día este mensaje es claro en nuestra guía y a nivel mundial hoy día en el 2016 el radical H-pilori debe incluir terapias con 14 días de duración aquí se ve como una terapia triple clásica o estándar 7 días este azulito 14 días es lo rojito 14 días es más eficaz que 7 días pero aquí aunque sean 14 días la erradicación no es tan buena porque hay resistencia a la calitromicina diversos esquemas existen en el mundo para erradicar H-pilori es toda una semiotecnia es toda una nomenclatura voy a decir brevemente que hay terapias triples estándares hay terapias triples con levo terapias secuenciales terapias concomitantes terapias híbridas terapias híbridas reversas en una palabra hay múltiples formas de erradicar H-pilori lo que sigue en esta presentación es decir con base en las resistencias locales de Colombia y también cada país deberá ser lo mismo vamos a mostrar cuáles son los esquemas recomendados para este país con base en el perfil de resistencia y con base en estas múltiples terapias que existen en el mundo terapias de primera línea cuando se va a decidir una terapia de primera vez para helicobacter pylori estas tres cosas deben ser tenidas en cuenta primero cuál es la tasa de resistencia helicobacter a los antibióticos en ese país o en la región importantísimo debe usarse las terapias que en ese país son eficaces muchas veces no se puede extrapolar idealmente como mencioné hace un instante las terapias debían basarse en un cultivo previo pero esto no es posible entonces el médico tiene que utilizar muchas veces terapias desconociendo estas características no se han investigado en su país no se sabe cuál es buena y no se tiene el perfil de resistencia si no hay pruebas de cultivo o pruebas de susceptibilidad terapias triples clalitromicina amoxicilina metronidazol voy a repetirlo cualquier terapia son 14 días si se opta por usar la terapia triple estándar IBP clalitromicina amoxicilina la recomendación es que sea 14 días pero esta terapia se podrá utilizar solamente si en ese país la resistencia a clalitromicina es menor del 15% si es menor del 15% no sirve esta terapia se puede usar una terapia triple con levofloxacina y si la resistencia es mayor del 15% se le adiciona bismuto y de esa manera es superior también se pueden usar terapias clásicas y lo voy a mencionar aquí ahorita y terapias híbridas en una palabra lo voy a decir la terapia de primera línea son entonces unas terapias cuádruples con quinolona más bismuto una cuádruple clásica que vamos a desglosar una terapia híbrida por si acaso no queda claro estas terapias también sirven para segunda y tercera línea dependiendo si fueron o no utilizadas previamente cuando hay resistencia a quinolonas y eso pasa en Colombia hay una alta resistencia a levofluxacina si se usa una terapia triple un IVP dos veces al día 40 miligramos de esomeprasol o 40 de omeprasol o 40 de pantoprasol etcétera más amoxicilina optimizada 500 miligramos cada seis horas u 875 cada ocho horas más subsalicilato de bismuto dos veces al día dos tabletas de bisbacter en Colombia dos veces al día más levofluxacina una vez al día durante 14 días en España el profesor Gisbert ha encontrado eficacia del 91% nuestro grupo en Colombia ha encontrado del 94% duración de 14 días otras quinolonas que pueden reemplazar a la levofluxacina es la moxifluxacina la terapia cuádruple con bismuto la terapia más antigua y la más eficaz voy a repetirle aquí que puede ser de primera línea segunda línea tercera línea IVP dos veces al día subsalicilato cuatro veces al día tetraciclina 500 miligramos cuatro veces al día metroniazol cuatro veces al día 14 días tiene una tasa de eficacia del 95% esta terapia tiene un inconveniente múltiples medicamentos hay que darnos pero en un momento determinado se podrá utilizar quien sea alérgico a la penicilina y haya resistencia a claritromicina en su sitio de origen y a moxifilina etcétera es mejor usar terapia cuádruple con bismuto es decir la terapia cuádruple puede reemplazar a otras terapias cuando hay alergia a la penicilina la terapia híbrida es otra forma de tratar de primera vez helicobacter pylori este es un estudio que va a ser publicado este año en la DDW en la cual se dio esomeprasol 40 miligramos más amoxicilina 875 miligramos tres veces al día por 15 días del día 7 al día 15 dos medicamentos se adicionaron doxicilina 100 miligramos dos veces al día subsensilato de bismuto dos tabletas dos veces al día y este medicamentos que se llaman concomitantes digo híbrida perdón híbrida tuvo tasa de éxito del 86% ¿y ese medicamento? ¿y ese medicamento? ¿se repite la diapositiva? ¿para ahí? sí repite la diapositiva ok la terapia híbrida en la cual durante 14 días se da amoxicilina 875 miligramos tres veces al día más esomeprasol 40 miligramos dos veces al día adicionándole del día 7 al día 15 dos remedios la doxicilina 100 miligramos dos veces al día o bismuto bisbacter en Colombia dos tabletas dos veces al día esta terapia de 15 días que se llama híbrida tuvo una tasa de erradicación de 86% en personas con dos o más tratamientos previos fallidos y en pacientes naives que nunca habían dio remedio del 91% con base en este estudio aquí en Colombia recomendamos que esta terapia híbrida se puede usar de primera vez y comentaremos al final por qué es bueno utilizar una terapia altamente eficaz por primera vez terapia de segunda línea realmente son las mismas de primera línea siempre y cuando no se hayan utilizado esa primera vez la híbrida que acabo de mencionar de tercera línea idealmente cuando dos remedios previos han fracasado el tercer tratamiento debería basarse en cultivos pero si no se tiene el cultivo la recomendación es una terapia cuádruple con bismuto clásica o cambiando en esa clásica terapia cuádruple el metrodidazol por furasolidona 100 miligramos tres veces al día y si se utiliza amoxicilina en vez de tetraciclina se puede utilizar en forma optimizada 875 miligramos tres veces al día entonces hoy día el tratamiento de H. pylori tiene que ver con una secuencia de tratamientos no pensar solamente en un solo esquema el primer esquema puede fallar y como dice esta diapositiva si un remedio A fracasa usar un remedio B y si se fracasa utilizar un cultivo o usar una terapia empírica pero preferiblemente un cultivo importante para el mundo en cada país las terapias deben usarse cuando hayan sido probadas ahí y sean eficaces y esto es independientemente de los consensos o comités de expertos en una palabra si en un país se demuestra que una terapia es eficaz esa es la terapia independientemente de un consenso internacional este es un ejemplo si utiliza una terapia triple clásica o triple estándar con levofloxacina o con claritromicina durante 10 días como ha pasado en Colombia recientemente la tasa de radicación es del 75% la gente que ahora no respondió a esa terapia se debe tratar con una cuádruple terapia o una terapia híbrida y como ustedes pueden ver aquí una terapia inicial con esta eficacia que aunque sea pobre más una segunda que tenga esta eficacia finalmente da un 96% pero idealmente la primera terapia que se utiliza debe ser la de máxima eficacia porque si se usan terapias poco eficaces más pacientes van a ser sometidos a una segunda terapia más helicobacter se van a someter a más antibióticos y puede aparecer más resistencia miren ustedes siguiendo este ejemplo del profesor David Graham si se utiliza una terapia cuádruple o nosotros en Colombia una híbrida que acabo de mostrar utilizamos una cuádruple que tenga levofloxacina 90% de eficacia permite que solo el 10% se trate con una segunda terapia y de esa manera nuevamente uno puede lograr un 95% lo que quiero finalmente recomendar a los que escuchan esta conferencia y leen esta guía es lo que un médico no debe hacer al tratar helicobacter pylori lo que un médico nunca debe hacer es esto utilizar una triple terapia estándar por 7 o 10 días si en ese país hay resistencia a claritromicina o una triple terapia con levofloxacina si en ese país hay resistencia a la levofloxacina repetir el mismo esquema varias veces nunca se puede hacer eso presumir que siempre que sea el remedio el helicobacter va a ser erradicado no se puede usar ese concepto para saber que fue erradicado hay que verificarlo hay que verificar la erradicación como se ha mencionado en esta guía con métodos no invasivos o con métodos invasivos dependiendo del escenario inventar tratamientos intuitivamente se debe usar remedios de comprobada eficacia considerar que cada vez que un paciente tiene síntomas digestivos altos el responsable es helicobacter pylori a ese respecto voy a enfatizar la infección por helicobacter pylori no da síntomas a menos que de una úlcera un cáncer un linfoma etcétera no hay que presumir que el blot y el reflujo es porque helicobacter volvió a aparecer eso no se puede pensar así dar más de tres tratamientos sin un cultivo no se puede porque cuando se vaya a dar remedio basado en cultivo ya helicobacter es resistente a todos los antibióticos no verificar la erradicación de un paciente que ha tenido un cáncer del estómago esto no se puede permitir si alguien tuvo un cáncer gástrico personalmente un linfoma malta una úlcera complicada una trombocitopeina inmune es imperativo erradicar helicobacter pylori y también es imperativo erradicarlo cuando un familiar de primer grado ha tenido un cáncer gástrico solicitar endoscopias solo para investigar H. pylori o usar endoscopias para verificar la erradicación eso no se puede hacer los endoscopios transmiten la infección por H. pylori hasta en un 13% así sea absolutamente reprocesado el equipo es decir endoscopias para verificar erradicación eso no se debe hacer tampoco se debe hacer es verificar la erradicación con serología tomar anticuerpos en la sangre ellos pueden ser positivos incluso dos años después de que el microbio ha desaparecido por eso no se puede usar nunca serología para verificar la erradicación esto me parece que no se debe hacer y lo voy a enfatizar decirle al paciente que H. pylori no se erradica porque todo el mundo lo tiene ese argumento no tiene ningún sentido es como decir que para qué curarse las caries si todo el mundo tiene caries la caries es la infección bacteriana más frecuente en el mundo segundo es Helicobacter pylori si nos atendemos a que todo el mundo tiene caries entonces a nadie se curaría la caries si un tratamiento fracasa yo aquí lo he enfatizado pero voy aquí a utilizar este científico del mundo es que si un primer esquema fracasa ese no se puede repetir Einstein decía que la locura o la estupidez es hacer lo mismo lo mismo lo mismo y uno pensar que haciendo lo mismo va a tener un diferente resultado no se puede usar el mismo esquema quiero que esto no lo olviden de esta guía y de esta presentación el único que va a tener bueno es el que está muerto hay que erradicarlo gracias muy amables y que tengan mucho éxito en estas guías gracias